de la ciudad de Guadalajara. Esta mañana ha sido bastante violenta para las autoridades en la capital guatemalteca. Hablamos de lo que sucede al área sur de la misma, en el área de la avenida Petapa, en donde hubo un ataque armado, justamente en donde hombres que trabajan como repartidores fueron atacados por sujetos desconocidos. El ataque al parecer iba dirigido al piloto, quien por fortuna para él resultó ileso de este ataque, mientras el cuerpo de bomberos municipales trasladó a su ayudante herido hacia el hospital Roosevelt, en la zona 11 capitalina. Alfredo, como les decía, tiene toda la información al respecto de este ataque armado, así que adelante, te escuchamos. Alfredo. Así es, gracias, y muy buenos días, amigos televidentes y compañeros de TNTO Noticias. En efecto, tenemos información importante relacionada a un hecho armado que se produce sobre el final de la avenida Petapa, exactamente sobre el acero calle, llegando a la colonia Ciudad Real, jurisdicción del municipio de Villanueva. Los tripulantes de un camión repartidor de bebidas fueron atacados por sujetos desconocidos, quienes se conducían a bordo de una motocicleta. Nos encontramos acá, justo en este lugar. Usted puede observar los rastros, las señas que dejaron los proyectiles de arma de fuego al impactar contra el vidrio frontal de este camión repartidor de bebidas. Cabe resaltar que una persona fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego y fue trasladada hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt, identificado como Wilson Ovalle, de 35 años. Él era ayudante de los tripulantes que iban acá a bordo de este camión. El ataque, podríamos decir, a grosso modo, iba dirigido contra el conductor, quien afortunadamente y milagrosamente, podríamos decirlo así, resulta ileso. Al observar la presencia de los malhechores, pues de alguna manera se reclina hacia el lado del sillón del copiloto y resulta ileso. Sin embargo, su compañero, Wilson Ovalle, de 35 años, sí fue alcanzado por los proyectiles de arma de fuego. De inmediato, oficiales del cuerpo de bomberos municipales se acercan al lugar, estabilizan y trasladan a esta persona herida hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt, en donde ya está siendo atendido por los médicos de dicho centro asistencial. La escena acá queda en resguardo de oficiales de la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron prácticamente los dos carriles de la avenida Petapa para que el Ministerio Público pudiera recabar todo tipo de indicio, todo tipo de evidencia y utilizarla posteriormente en la investigación correspondiente. Vemos sobre la cinta asfáltica algunos casquillos de proyectil de arma de fuego. Y lo más importante, acá hay cámaras de videovigilancia que seguramente captaron el momento del ataque, cuando estos motoristas se acercaron a la cabina y sin mediar palabra, desenfundaron un arma de fuego y dispararon en repetidas ocasiones. Antes de este enlace, realicé una entrevista detrás de cámara con el custodio de esta unidad de transporte, de este vehículo repartidor, y pues indicaba que todo fue muy rápido. Los motoristas únicamente se acercaron, en ese caso, un motorista en donde viajaban dos personas, una motocicleta en donde viajaban dos personas, y pues sin mediar palabras, sin decirles absolutamente nada, disparan en repetidas ocasiones. La hipótesis primera que se tiene es que se podría tratar de un ataque directo, posteriormente también se está investigando el tema de las extorsiones, aunque los mismos tripulantes, trabajadores de esta empresa, afirman que no están siendo acechados por extorsionistas que no habían recibido amenazas de muerte y que no habían recibido amenazas de extorsión. Es por ello, pues que estas dos hipótesis quedan acá, pues para investigar, ya serán los investigadores del Ministerio Público los encargados de determinar qué fue lo que acá ocurrió. De momento, y derivado de la situación, podemos decirles que se ha habilitado un carril reversible para que las personas que van procedentes hacia el sur, hacia los municipios de Villanueva, San Miguel Petapa, incluso Villacanales, puedan pasar. El carril reversible está habilitado por lapsos. Ahora podemos observar cómo todo el tránsito vehicular procedente del sur, de estos municipios que mencionaba, pues están recorriendo y transitando hacia el centro. Posteriormente, uno de estos carriles queda parado y dan paso a los vehículos que van hacia el sur. Ustedes pueden observar el carril totalmente vacío en este preciso instante, porque pues el reversible no está funcionando aún, será entre unos 10 a 15 minutos que los oficiales de la Policía Municipal de Tránsito coordinados, Guatemala con Vía Nueva, pues darán paso a los vehículos que van hacia el sur. Es parte del reporte, la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, los vecinos pues bastante consternados con esta situación. Ellos pues dieron aviso a los cuerpos de socorro al escuchar las pues diversas detonaciones de arma de fuego que se daba acá en el lugar. Los bomberos pues se encuentran pues muy cercanos a este sitio, a pocas cuadras, vinieron de inmediato, estabilizaron a esta persona y lo trasladaron hacia el hospital Roosevelt. Parte de la información que tengo más adelante estaré actualizando con nuevos detalles. Ya el Ministerio Público está pronto a venir a la escena para analizar todo tipo de indicio que ha quedado en el lugar. Afortunadamente pues esta persona pues se pudo identificar, fue trasladado estable e ingresó estable hacia la unidad de emergencia. Sin embargo, es una situación pues que muchas personas la han catalogado como milagrosa, porque ustedes pueden observar cómo ha quedado la parte frontal de este camión. A grosso modo desde acá podemos observar que son más de ocho disparos los que pues impactaron directamente contra la cabina, pues la mayoría de ellos al menos siete de estos disparos impactan contra el vidrio frontal. También pues del lado de la puerta observamos pues los rastros de las balas que pues han impactado en este lugar. Como lo indicaba pues los casquillos han quedado acá sobre la cinta asfáltica y pues ya serán los investigadores del Ministerio Público los encargados de identificar y recabar todo tipo de indicio. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana compañeros, yo regreso con ustedes a estudios centrales en lo que va de la mañana pues acá en la ciudad de Guatemala ya se han registrado dos hechos armados, uno en la conexión de la calzada San Juan y Periférico en donde lamentablemente pierde la vida un hombre luego de ser atacado por proyectil de arma de fuego y también acá en Ciudad Real en donde pues afortunadamente la persona que fue pues herida de pues bala pues sobrevive y fue trasladado hacia el centro asistencial. Es el reporte que tengo, regreso al set principal. Gracias Alfredo Mendoza, fue muy complicado ese momento en la mañana en el transcurrir del tránsito pues evidentemente por lo ocurrido había un carril auxiliar para poder pues ayudar a desfogar el tránsito que estaba habilitado, sin embargo este también se quedó varado en horas de la mañana cuando ocurrió este ataque que de milagro no deja personas fallecidas. Usted podía observar en el cristal frontal de la cabina de este camión como varios impactos de proyectil de arma de fuego sobre todo en el área del piloto quedaron justamente en el lugar y justamente pues él dice que es un milagro lo ocurrido, esperamos que se recupere su colaborador, su ayudante y que sobre todo las investigaciones avancen para atender a las personas que perpetraron este ataque tras las rejas que seguramente está ligado según las autoridades tienen la hipótesis al tema de la extorsión puesto que ellos son quienes se encargan de repartir productos bebidas carbonatadas embotelladas en este sector del sur de de la capital.